Muy bien, entonces mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy día 13 de mayo, vamos a desarrollar la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a entrar a ver un poco más relacionado a nuestro tema de conexión. Bueno, no es un poco más, voy a entrar a detallar lo que hemos trabajado la semana pasada, la clase anterior, perdón, y por cuestión de las distancias no hemos podido observar con claridad. Ahora vamos a observarlo paso a paso, despacio, para poder observar los contactos, los conectores, los sensores que podamos trabajar, espero que sean todos los sensores. Así que les voy a pedir su atención al respecto. Va a estar muy interesante la clase, como todos los días, porque gozo con la habilidad que tienen todos ustedes de seguir este curso con mucha rapidez y a mí me complace mucho esa predisposición de cada uno de ustedes para las clases de alarmas y de electricidad. Los temas como nos quedamos el día de la clase pasada, hemos puesto un sensor PIR, hemos conectado sensores magnéticos también, ahí hemos hecho trabajar el sensor de humo inalámbrico, y además también habíamos hecho trabajar lo que es el KIFOV, que es el llavero de control remoto que tiene también este sistema, el LHD6001+. Entonces, antes de entrar a tallar al trabajo, les voy a compartir, si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla con nuestro material de Google. Entonces, nosotros tenemos acá un material, el trabajo ya está hecho, ya está, para que ustedes lo lean, por favor. El blogger, los invito, siempre los invito, y los repito, por favor, muchachos, lean su blogger, ese material está disponible para ustedes, para que vean la teoría de lo que estamos trabajando. Entonces, con brevedad, les notifico lo siguiente, recordamos, ¿no es cierto?, cuántas zonas cableadas, este sistema de seguridad tiene solamente 8 zonas cableadas, ¿cuáles son? De la 1 a la 8, así de simple, de 1 a 8 son las zonas de cableadas, de la 9 a la 16 son inalámbricas, perfecto, estamos hasta ahí claro, ¿no es cierto? Entonces, como son inalámbricas, están destinadas para equipos que son de radiofrecuencia, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenemos que caminar. ¿Cómo se hace una conexión en un sensor, en un equipo que trabaja como normalmente abierto, abierto o normalmente cerrado? Son dos configuraciones que ustedes conocen, con las que vienen los sensores, los detectores, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un detector, cualquiera que sea, pero que viene como normalmente cerrado, tiene una manera de conectarse. ¿Cuál es? Ahí está en la figura. Ustedes pueden observar la figura, ahí vemos el detector, vemos el detector, ahí está, ahí está el detector, del panel está lo que es la zona y el punto de tierra, eso está en el panel. Ahora, el detector está subrayado de color rojo, es un interruptor, ¿no es cierto? Ese es el sensor, sea un sensor magnético, un PIR, estructura de vidrio, o de humo, lo que sea, ahí está representado como detector. ¿Y cómo se coloca la resistencia de fin de línea? Así se llama, resistencia de fin de línea. ¿Cómo se coloca la resistencia de fin de línea? Cuando el detector o sensor está como normalmente cerrado, pues se coloca en serie, o sea, que la resistencia se pone con la continuidad del caso. ¿Qué quiere decir? Todo se pone de manera lineal. La zona ingresa al PIR o al magnético o al sensor de humo, el otro extremo sale, va a una resistencia, el otro extremo de la resistencia, simplemente se va a tierra de la central. Y se acabó el asunto. Ahí está una buena instalación de un sensor normalmente cerrado. ¿Y cómo se coloca un detector o sensor normalmente abierto? Pues como sigue, ¿no es cierto? El sensor normalmente abierto se coloca como sigue. La zona va a ir directamente a dónde? Al PIR o al sensor magnético o al sensor de humo. Y de la misma manera, de ese mismo punto va a salir la resistencia de fin de línea. Ahora, el otro extremo del sensor o detector se tiene que ir a tierra de la central de alarma. Pero también, curiosamente, el otro extremo de la resistencia se le pone ahí, ¿no? Se le empata ahí. O sea, bajo esa circunstancia, esa descripción que acabo de expresar, esa resistencia se está colocando en paralelo. Si ustedes ven, el detector y la resistencia ambos usan el mismo punto en cada extremo. La zona se conecta tanto al detector como a la resistencia por un lado y se conecta a tierra de la misma forma al detector y a la resistencia por el otro lado. Así de simple, así de facilito es la instalación. Entonces, haciendo recordar este pequeño detalle, vamos a ver cómo se instala un sensor magnético. Ahí está, miren. Ahí está un sensor magnético. Ese sensor magnético, a ver, pregunto a Gastón, según la figura, este sensor magnético es normalmente cerrado, normalmente abierto. Hola, Gastón. Ya, 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 ya. Dime, este, según lo que está figurando en la imagen que ves al frente, ese sensor, ese sensor es normalmente cerrado, normalmente abierto. La imagen que aparece en la proyección de Hangout en este momento. es este sensor normalmente cerrado. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Gastón, te agradezco. Genial. A ver, ¿qué dirá al respecto Eduardo? Normalmente cerrado, César. Normalmente cerrado. Muy bien. Dinos, este, César, ¿se encuentra presente César? ¿Ya ingresó? ¿Todavía? Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Bienvenido, César. ¿Qué tal, César? Bienvenido. Un abrazo, César, qué gusto tenerte en la clase. César, no sé si habrás escuchado la consulta que estaba realizando a tus compañeros. No. Ah, ya. Ya, la repito, con mucho gusto. Según esa configuración que estás viendo, en la figura, ¿ese sensor está normalmente cerrado o normalmente abierto? ¿Ahora? ¿Es más natural que la cámara? ¿El panel? Ese es una... ¿Están observando la imagen del blogger que estoy proyectando en la pantalla? Disculpen. ¿O están viendo el panel central? ¿Es más natural? ¿Están viendo la imagen del panel central? la del blogger, de acuerdo a la imagen disculpen por favor, de acuerdo a la imagen que estoy proyectando en el blogger en este momento ese sensor magnético es normalmente cerrado o normalmente abierto cerrado muy bien, cerrado Gastón, disculpa Gastón por favor, que no te había proyectado la imagen mira, que no me había percatado tu compañero dice dice que está normalmente cerrado tu compañero cesa ahora, tú nos puedes explicar por qué razón puedes darte cuenta sin saberlo sin saber si ese sensor es normalmente cerrado, abierto cómo te puedes dar cuenta tú cuál es el tipo de sensor que se está usando la característica del sensor de acuerdo a la forma que la han instalado lo puedes tú saber y por qué es el sensor magnético muy bien, es sensor magnético ahora, sin saber tú si es normalmente cerrado o abierto de acuerdo a la configuración de la resistencia puedes saber tú si ese sensor magnético es abierto o cerrado de fábrica ¿me puede repetir la pregunta? claro que sí Gastoncito de acuerdo a la posición de la resistencia tú puedes determinar si ese sensor magnético es normalmente cerrado o abierto sí, por la posición si se puede determinar muy bien muchas gracias Gaston José porque está en la... a ver Gaston dinos disculpa continúa Gaston ¿qué nos ibas a decir? está en serio muy bien Gaston genial muchas gracias Gaston genial está en serio colocado muchas gracias gracias Gaston genial José José y Emilio a ver José esa configuración que estoy mostrando en la pantalla en este instante corresponde a qué tipo de... a qué tipo de... para qué tipo de sensores en qué configuración de sensores José este normalmente abierto muy bien y Emilio me contestó José o Emilio disculpen José este Emilio se ha ido al baño ya no se preocupe José y con respecto a esto sin saber que fuera un sensor magnético normalmente abierto tú podrías determinar la característica de este sensor magnético solamente viendo la resistencia ¿se podría? claro muy bien ¿por qué? ¿en qué posición se encuentra la resistencia a diferencia de una configuración normalmente cerrada? es está en línea el profe ¿y en el caso del normalmente abierto? bueno este no hay la unión ¿cuál unión sería? ¿a cuál unión te referirías mi estimado José? que todo esté lineal ahí no sé cómo decirlo cuando hablamos lineal tú te crees quieres expresar esto voy a ponerlo otra imagen esto es lineal para ti esto se llama lineal o sea que un terminal salga de un lugar vaya directamente la resistencia y el otro extremo vaya al panel ¿te refieres a esto? cuando te refieres al lineal ¿cuál sería tu significado del término lineal para este cuadro para este esta forma de conectar la resistencia en un sensor normalmente abierto cuando la resistencia está o sea unida a los dos puntos muy bien genial bien dicho cuando la resistencia está unida cada extremo a también conectada a cada extremo del sensor te das cuenta que el sensor magnético tiene dos terminales ¿verdad? y curiosamente la resistencia de fin de línea un extremo de la resistencia está colocado a un extremo del sensor magnético y el otro extremo de la resistencia está colocado también al otro extremo del sensor magnético a esa configuración se le llama paralelo José en paralelo están en paralelo cuando hablamos de un un tema en paralelo estamos hablando que dos componentes están costado a costado lado a lado pin con pin en ambos extremos conectado eso es una conexión en paralelo en cambio lo que ven acá ustedes en la imagen que les estoy compartiendo se llama conexión en serie ¿por qué? porque el cable viene de un lugar llega a un punto que puede ser el sensor magnético en este caso y el otro extremo del sensor magnético va a llegar a la entrada del siguiente componente la salida de ese nuevo componente sigue su camino ¿se dan cuenta? es una continuidad uno tras otro uno tras otro tras otro tras otro es como decir un trencito estamos hablando que estamos compartiendo las piezas una tras otra tras otra sale el pin de uno ingresa al otro la salida de uno es la entrada del otro continuamente eso es serie en el tema eléctrico y electrónico se puede hablar de esto como una conexión serial una continua a otra ¿está bien José? ¿quedó claro al respecto? sí profesor muy bien José esa es la diferencia entonces cuando veas la instalación cuando menciones vamos a conectar una resistencia yo te voy a decir pues José a ver ayúdame por favor dime tú tienes que decirme ¿cómo hago la conexión? ya profesor un extremo el de tierra va a un extremo del sensor magnético el otro extremo del sensor magnético se coloca en serie la resistencia de línea de carga y yo le pregunto ¿y cómo es en serie? fácil pues profesor un extremo de la resistencia lo pone a una salida a la otra salida disponible del sensor magnético y el otro extremo de la resistencia lo lleva hasta la zona en el panel central así de simple la explicación ya conocen resistencia de fin de línea esa resistencia tiene un nombre resistencia de fin de línea la conexión también tiene un nombre conexión en serie para normalmente cerrado conexión en paralelo para normalmente abierto ¿está bien? resistencia de fin de línea conexión en serie conexión en paralelo ¿muy bien? ¿hasta ahí estamos bien? miren ahora como ustedes pueden observar allí 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 podemos ver claro si se escucha este Brandon ¿eso me escucha? ¿a ver si? si puedes subirle un poco más de volumen a tu micrófono tu micrófono está abajo Brandon estoy intentando con media barrio disculpe no te hemos captado falta aumentar el volumen a tu micrófono Brandon bien entonces acá tenemos la imagen del del ¿cómo se llama este componente Eduardo? ¿cómo se llama este equipo? ¿este equipo? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? aló Eduardo ¿cómo se llama este equipo el que está mostrando en este momento? muy bien se llama PIR PIR o también llamado detector de movimiento muy bien Eduardo genial mira el detector de movimiento lo pueden observar en este caso está cumpliendo lo que lo que recomendó el fabricante del panel central miren han colocado la resistencia miren cómo lo ha hecho el instalador en el lado derecho de esta imagen al lado derecho ustedes pueden ver una letrita que dice alarma alarma son los últimos dos tornillitos conectores ahí los últimos dos entonces estos dos tornillitos uno de ellos mira se dan cuenta inclusive al fondo está la imagen de quién de la imagen del interruptor del switch voy a ver si lo puedo incrementar el tamaño se ve bien ahí pueden observar disculpen genial entonces miren ahí pueden ver ustedes que en un extremo está colectado un cable en este caso el cable de color verde no es cierto y esta persona está usando curiosamente un cable de colores miren ahí estamos viendo el cable verde estamos viendo un cable marrón un cable verde y marrón está llegando ahí el verde ya se conectó a un extremo en una de las entradas no es cierto así de cajón de frente llegó el verde lo ha conectado ahí y ahora dónde está qué cosa está conectado en el otro extremo le ha colocado una resistencia miren una resistencia le ha conectado una resistencia así entonces si le ha colocado una resistencia y de la resistencia está saliendo un cablecito a ver voy a subir un poco la imagen miren pues qué interesante y se va con el conjunto de cables está yendo puedo preguntar Brandon según tu apreciación cómo crees que podría estar conectado esta resistencia y además qué tipo de configuración tiene este sensor de movimiento es normalmente abierto o normalmente cerrado ahí cuál sería tu apreciación me escucho con esto si te escuchamos de acuerdo con mi atención parece que es normalmente cerrado muy bien Brandon muy bien muy bien tu apreciación hemos escuchado otra apreciación que irá muchas gracias hablando que irá a César al respecto crees también que puede ser una configuración normalmente cerrada pareciera que sí pareciera pareciera que sí muy bien muchas gracias César Alejandro qué opinas tú al respecto están llegando dos sí aló aló César estabas opinando disculpa lo que pasa lo que pasa es que no veo bien la parte de arriba de la convención a ver a ver claro lo subo lo voy a subir un poquito ahí está ahí se ve que está conectado en en todo caso es cerrado cerrado muy bien muchas gracias por tu apreciación César genial muy bien muy bien y qué opinará al respecto Alejandro muchas gracias César a ver qué irá Alejandro estás de acuerdo tus compañeros han mencionado que ahí puede estar conectado como normalmente se puede mencionar que es un sensor normalmente cerrado qué opinas tú al respecto sí profe es normalmente cerrado porque está conectado en serie en serie perfecto entonces si nosotros prolongamos esos dos cables el verde y el marrón y lo llevamos hasta el panel central de alarma entonces y esos dos terminales se conectan uno en zona y el otro en tierra está sucediendo lo que ustedes han opinado pero no está muy bien su apreciación genial genial pregunto Gastón ¿cuántos voltios necesita para trabajar este equipo PIR de acuerdo a la figura así es con 12 voltios 12 voltios muy bien Gastón genial estamos hablando que trabaja con 12 voltios genial entonces ya tenemos un equipo observado ¿no es cierto? lo que vamos a ver después va a ser ¿y para qué servirá este tamper? ahí está aquí una pregunta entonces pendiente de solución ¿para qué servirán estos dos conexiones? mire tamper ¿se dan cuenta? ¿qué cosa es el tamper? pregunto este ¿alguien tiene una idea de lo que es tamper? un puente un puente muy bien muy bien muchas gracias Eduardo muy bien ¿qué dice José y Emilio? ¿qué opinan? ¿su compañero Eduardo acaba de mencionar que el tamper posiblemente sea un puente un jumper ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan José y Emilio? ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿qué cosa podría ser un tamper? un tamper un tamper no tamper este no está nada el sensor sería muy interesante puede ser yo les invito primero desen cuenta de que alarma debajo de alarma hay un símbolo y debajo y debajo de tamper hay otro símbolo entonces por ahí como que le van a dar un sentido a qué cosa podría ser ¿no? qué cosa podría ser muy bien José y Emilio muchas gracias a ver paso la pregunta a su compañero César ¿qué irá César al respecto? ¿qué cosa viene a ser un tamper? ¿qué podría ser un tamper? ¿qué sería un tamper? un switch muy bien podría ser un switch y es más creo que el símbolo al fondo nos da a conocer que podría ser un switch ¿verdad? lo que dice César está acercándose al significado ¿no? a cuál sería la función pero ¿qué switch? pero ¿qué switch? ¿no es cierto? ¿qué cosa significa? ¿qué cosa hará? ¿dónde estará? ¿qué función cumplirá? ¿será un switch? a ver muchas gracias César paso la pregunta a su compañero Brandon ¿qué dirá Brandon al respecto? ¿estás de acuerdo con tu compañero José Antonio Eduardo César que han mencionado ellos qué cosa era un tamper cada uno una apreciación ¿qué opinas tú al respecto? aló ¿aló? ¿brando? ¿unos copias? ¿qué función tengo mala atención ahorita de señal de internet pero ahora es un interruptor un switch muy bien muchas gracias hablando ¿qué dirá al respecto Gastón? Gastón es un switch ahora pero ¿qué función cumplirá Gastón? si fuese un switch ¿qué función crees que cumple? sí profesor para aprender el ¿qué función crees que cumple Gastón? para aprender el sensor muy bien para aprender el sensor genial muchas gracias Gastón ¿y qué dirá Alejandro para finalizar esta ronda de preguntas? tus compañeros han mencionado que es un switch me parece que nos inclinamos más a pensar que es un switch pero ¿qué haría un switch ahí? ¿cuál sería su función? ¿cuál sería la misión de eso? el proje le manda alarma ¿manda alarma? por supuesto claro que sí tiene mucho sentido lo que estás mencionando mandaría alarma pero ¿cuándo? es un interrogante ¿verdad? entonces ante ese interrogante me permitirían ustedes por favor este les voy a comentar les voy a comentar acá voy a voy a poner una imagen aquí en nuestro propio hangout pueden observar la imagen que estoy mostrando ahora de otro usuario disculpen ¿aló? sí muy bien genial entonces yo apago mi micrófono y acá voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan escuchar ahí me copian ahí me copian 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 uno 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 muchos ya lo corto muy bien me parece que trabajo mejor con el audio acá de la computadora bien mis estimados ahora sí pueden escucharme genial genial entonces miren ahora les voy a mostrar me avisan por favor si se les va la imagen me interesaría mucho que puedan observar a ustedes la imagen ¿la ven bien? ¿qué se ve? genial miren aquí está el sensor PIR ¿cuál es el PIR? el PIR grande que trabajamos el día de la última clase y en la parte de atrás podemos observar los siguientes miren ahí está un switch y ustedes de repente ahí no se percatan el switch ¿cuál será el switch? ¿no es cierto? pero miren les voy a señalar con un pequeño lápiz y ustedes se van a percatar de inmediato miren aquí miren lo que hago escuchen ¿pueden ver ahí? lo voy a poner un poquito más de costado para que puedan observar miren como lo presiono con mucho cuidado ¿lo ven ahí? es como un interruptor claro Brandon es un interruptor por supuesto es un interruptor y miren y ustedes se preguntarán profesor ¿y ese interruptor ¿cuál es la función? ¿por qué hace un interruptor ahí? ¿qué función tiene? pues le comento a mis estimados estudiantes que los equipos de seguridad la mayoría de ellos por no decir todos cuentan con un interruptor tamper que es un interruptor común y silvestre que tiene la función de qué cuando una persona X alguien abra el PIR estando instalado este switch que está presionado por la tapa se va a abrir entonces al cambiar el estado que tiene este interruptor llamado tamper automáticamente va a notificar una alarma ¿me entienden muchachos? estamos hablando de que este interruptor es otro interruptor de seguridad más que tiene el sensor puesto en su estructura ¿está claro estudiantes? a ver alguna pregunta al respecto alguien que no haya comprendido lo que acabo de mencionar con mucho gusto para resolver su duda ah claro no te preocupes mira genial voy a traer un destornillador con mucha brevedad para equiparlo de inmediato permítanme un minutito por favor voy a traer un destornillador plano y voy a traer el taladro de mano para poder hacer una pequeña voy a sacar la tapa voy a retirar la tapa de este equipo por favor 30 segundos voy a traer el destornillador voy a sacar esto de acá del techo de inmediato voy a tirar un espacio de inmediato de inmediato Muy bien, ya estoy de vuelta Voy a bajar la tapa Acá he conectado El día La clase anterior Ya he conectado una Ya he conectado ya aquí En el techo La base del PIR Para poder Probarla La estoy retirando Muy bien Ya tengo la base del PIR Con la ayuda De un destornillador, un perillero plano Voy a retirar Los cables Que estaban conectados aquí Entonces Voy a Destornillar Cada uno de los Cables Uno por uno Voy sacando Muy bien Voy sacando Uno por uno Genial Ya retiré Todos los conectores Pueden observar el PIR Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Muy bien Esta tapita Como se debe cerrar De esa forma Otra vez Como se debe cerrar esa tapita Mire, ah La tapita Se coloca de esta manera Ahí va Ahí va Ahí tiene que colocarse Tiene que asentarse bien La tapita Y una vez Asentada bien Se desliza Hacia A la izquierda Ahora ustedes dirán ¿Por qué el profesor Nos está mostrando Ese procedimiento Tan simple? Porque les quiero mostrar Cuál es la finalidad Del tamper Miren La tapa Tiene por debajo Una pequeña protuberancia De plástico La voy a señalar En este momento Aquí está A ver Eduardo Aquí puedes observar Que hay una protuberancia Plástica Que parece un semicírculo Perdón Parece un arco ¿Lo puedes ver? Bien Lo pongo de costado Para que veas Que es una protuberancia ¿Ves? Entonces Esa protuberancia Que estás observando Mi estimado Eduardo Al momento de yo Invertir la tapa Porque la tapa Va de esa manera De la manera Que te estoy presentando Al colocar la tapa Y hacer que se asiente Mira Ya lo senté Y al momento Que tiro Hacia la izquierda Hacia mi izquierda Mira Mira como se va a tapar A la izquierda Mira Listo ¿Viste? En ese momento Cuando he hecho correr La tapa En ese preciso instante Esa protuberancia Ha presionado El switch Que llamamos Tamper Lo ha presionado Entonces ¿Cuál es la lógica De este asunto? Mira Como este Pir Va conectado De esta manera En la pared Así va conectado Y esta parte Plástica Va atornillada Por esos huequitos Que te estoy mostrando O por una abrazadera En estos extremos A la pared De esa manera Se cuelga Esto En la pared En algunas ocasiones También por este medio Se rompe Y se pone ahí Un pequeño sujetor Pero va a la pared Esta superficie Va a la pared Va colectada A la pared Va puesta A la pared De manera que Esto se sostiene De esta forma Mira Se sostiene Pero no se sostiene De esta carcasa externa No 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 se sostiene De esta carcasa externa Se sostiene De la carcasa De la tapa Como te puedes dar cuenta Lo puedes observar Muy bien Entonces Como nosotros Estamos sujetando Todo el PIR Solamente con la tapa ¿Cómo podemos retirar El PIR de la pared? ¿Tendría que destornillar Y sacar la tapa? No Solamente haría esto Mira Imagínate Que mi mano derecha Está puesta en la pared De inmediato Telefone por favor A ver Claro Claro Sí, sí De inmediato A ver Este Eh Cesitar Podrías por favor Apagar tu micrófono Si fueras tan amable Si fueras tan amable Acá Alejandro También podrías apagar Tu micrófono Por favor Eh Me parece que está encendido Tu micrófono En celular Mi estimado Alejandro Mi estimado Alejandro Hola Alejandro Aló Alejandro Por favor Si puedes apagar tu micrófono Está A ver Está en el video Ajá Muy bien Alejandro Genial Solo el micrófono Genial Muchas gracias Entonces Continúo con la explicación Se ve la pantalla ¿Verdad? Bien Entonces Eh A ver A ver ¿Se ve la pantalla? Sí ¿No? Bien Entonces Eh Como les había mencionado En el caso de este PIR Se sostiene De la tapa de atrás Esta tapa de atrás Que estoy señalando Con mis dedos Es la que se va a presionar Y la que se va a atornillar A la pared ¿No? A la superficie Donde lo vas a conectar No se va a conectar De esta carcasa No, 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 no Se conecta Se atornilla De esta superficie plástica Entonces Imaginémonos Que mi mano Derecha Es la pared Entonces Cuando yo quiero retirar El PIR de la pared Tendría que hacer Una presión ¿Dónde? En la carcasa exterior La que está libre La que no está sujetada La que no está atornillada ¿Cómo? Algo así Miren más o menos Miren ah Tiro hacia arriba ¿Se dan cuenta? Miren como ya se abrió Tire hacia arriba Y después Jalo Miren como va a salir Ah Y sacan ustedes su PIR Lo pueden retirar Ustedes de esa manera Para hacer mantenimiento Para chequear Pero tienen que tener Tener en consideración Que al momento Que ustedes Hagan esa Esta Este procedimiento De sacar el PIR Destapar el PIR De inmediato Si ustedes Si ustedes tienen conectado El tamper Si el tamper Está conectado Estos dos extremos De tamper Están conectados Con la central de alarma Ese procedimiento Va a generar Que la alarma Comience a sonar Porque ustedes Ustedes tienen que tomar En consideración Que el tamper Es como si fuera Una zona más Porque es un Interruptor más Que se abre Y se cierra Cuando alguien Apertura Esta tapa ¿Me entienden? Entonces Es una herramienta más Para evitar Que alguna persona Quiera Sacar Robar El PIR O en todo caso Sacarlo Para cortar Los cables O hacer cualquier cosa Con ellos ¿No? Entonces cualquier persona Hace Quita la tapa Desconecta el PIR De la pared Y ese switch tamper Que está aquí De lo que está Presionado Gracias a esta Protuberancia Plástica Que tiene esta tapa El switch Que está presionado Gracias a la protuberancia Que tiene esa placa El switch Se va a liberar ¿Ve? Se libera Y al liberarse El switch Va a Va a producir La función Para la que está Hecho un switch ¿No? El switch No es nada Tan sofisticado Mis estimados Amigos El switch Nada más Es Una llave En este caso Esta llave Este switch Es un pulsador Tiene un pequeño Resortito Entonces cuando Ustedes presionan Cambia de estado Cuando ustedes Sueltan El resorte Lo hace impulsar Es afuera Así funciona Mi estimado Eduardo Hago la consulta ¿Logré Explicar Satisfacer tu duda? Disculpa Un gusto Un gusto Una consulta Al respecto Para pasar a hacer La práctica De este equipo Mis estimados estudiantes Ahora yo Hago la pregunta ¿La imagen Que estoy mostrando Con el celular ¿Se ve claro En sus equipos? ¿O es pobre También? Porque Lo tengo bien cerca Y Yo acá veo Una imagen Pero no sé Cómo lo verán Ustedes En sus computadoras O en sus celulares ¿En tu caso Brandon No se ve nada? Ah ya Ahorita lo voy a solucionar ¿Alguien ¿Estás con problemas De visibilidad De esta imagen Que estoy proyectando? ¿Alguno de ustedes? O solamente el tema Con Brandon Disculpen por favor ¿Aló? César José Emilio Eduardo Gastón ¿Lo logran ver? No Sí Sí ¿Se ve? Díganme ¿Lo ven con claridad? Sí O este O me parece Que se está viendo Distorsionado No Está bien Pero fue bueno En cuanto a ese Ahí Bien Entonces Les comento Aprovechando Que estamos Con la imagen Aquí cerca Me permiten Les voy a mencionar Que Aquí tenemos Una Un pequeño Componente Que tiene color azul Este pequeño componente De color azul Tiene un pequeño Una cabeza Para destornillador estrella Y ustedes Y ustedes se preguntarán Para qué sirve ¿No? ¿Cuál es la función Que tiene? ¿Cuál es su Cabo-cabo En el circuito? Alguna razón Debe tener Para estar puesto allí ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál era la contestación A esa pregunta? Que este pequeño Equipito sirve Para aumentar O disminuir La sensibilidad ¿Pero la sensibilidad De qué? ¿Del PIR? No Ese equipo Tiene La capacidad De aumentar O disminuir La sensibilidad ¿Pero de De quién? Este equipo Les había mencionado El día de ayer Que trabajaba Tanto Como PIR Y tenía Una protección adicional De una emisión De microondas ¿No es cierto? Entonces Ayudaba a regular Esa emisión Les voy a pasar A explicar Luego de las prácticas Que hagamos Les voy a pasar A explicar Qué cosa es eso Entonces Vamos a ver pues Vamos a trabajar Me dicen Por favor Si no observan Me encantaría mucho Que me mencionen Me notifican eso Para inmediatamente Hacer la corrección Porque Me interesaría mucho Que ustedes Me digan Qué cosa tengo que hacer Lo más cerca posible Para que ustedes Puedan captar La idea Lo más claro posible Ahí lo pueden ver Bien Entonces Tengo aquí Los cables Mi estimado Brandon Empecemos Cuál sería Tu pregunta Vamos a hacer La instalación De este PIR Cuál sería La primera pregunta Da el primer paso A ver Qué tenemos que hacer Para poder Iniciar la instalación Escucha Claro Sí A ver En qué lugar Se va a instalar Ya A ver Sugiere tú Ya conoces El LHD 6001 Plus Cuál sería Tu sugerencia Acerca de la zona De instalación Muy bien Entonces vamos a ver El puerto A ver Tú estás buscando A ver Dónde lo vamos a poner Aquí tenemos Ta 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 Aquí está Ahí están las zonas ¿Verdad? Muy bien Esas son las zonas Entonces Voy a acercarme Aún más Para que puedan Observar ustedes Las zonas Esas son Los terminales Los conectores De las zonas Ahora Comenzamos Desde abajo Desde abajo Comienzan los conectores Estamos hablando Que son Tres conectores Para dos zonas Si partimos Desde abajo Podemos decir Lo siguiente Yo voy a estar Yo voy a estar Con un Con un este Con un destornillador Les voy a orientar Acá Lo que dijo Este su compañero Brandon ¿Dónde lo voy a conectar? Le menciono Que aquí A ver Donde está El destornillador Acá voy a apuntar Con un destornillador No sé si lo podrán ver Ese tornillo Ese tornillo Es la zona 1 El siguiente tornillo Es tierra Por si ya estamos hablando Por si ya estamos hablando Que zona 1 Con tierra Zona 1 Zona 1 Con tierra Y el siguiente tornillo ¿Qué cosa es? Zona 2 Muy bien Muy bien Muy bien Zona 2 Muy bien Zona 2 Gastón Muy bien Muchachos Entonces Estamos hablando Que este tornillo Del centro Es tierra Para dos zonas Estamos hablando Que este pequeño tornillo Es tierra Para dos zonas Para la zona 1 Y para la zona 2 ¿Qué quiere decir? Cuando quiero conectar El sensor En la zona 1 Tengo que llevar De estos dos Terminales Un par de cables Hasta el sensor De estos dos terminales Tengo que llevar Un par de cables Hasta el sensor Cuando quiero utilizar La zona número 2 Tengo que destornillar Un poquito La tierra Y colocar Un cable más Tiene que salir Un cable más Y aquí En el tornillo En el tercer tornillo Que viene a ser La zona 2 Allí se coloca Se coloca El otro cable Que va a esa segunda zona Tierra Y zona 2 Tierra Y zona 1 En estos tres cables Hay dos zonas Ahora Ahí acabó La zona 1 y 2 Ahora Vayamos a la siguiente zona La 3 y la 4 ¿Dónde están? Facilito pues Está acá La cuarta La cuarta Viene a ser Estoy señalando El cuarto tornillo Ese cuarto tornillo Viene a ser La zona 3 El siguiente tornillo ¿Qué cosa es? ¿Qué sería? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se haría Ese quinto tornillo? El que está Muy bien Tierra Por supuesto Es la tierra ¿Y el siguiente tornillo ¿Qué sería? Facilito ¿Qué sería? Zona 4 La zona número 4 Así es muchachos Entonces Bajo ese principio Que ustedes acaban de mencionar Así se van conectando Las zonas Entonces Partiendo desde abajo En este caso En este modelo De alarma Zona 1 Tierra Zona 2 Zona 3 Tierra Zona 4 Zona 5 Tierra Zona 6 Zona 7 Tierra Zona 8 Es la última ¿No es cierto? ¿Cuántos sensores Cableados Se pueden colocar? ¿Cuántas zonas Cableadas Se pueden conectar En este equipo? 8 8 Muy bien Muchas gracias Perfecto Ahora Había conversado Con ustedes Que existía una manera De poder sacar Energía eléctrica ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos Para sacar corriente? Pues ¿No? Yo necesito Llevar corriente Profesor Profesor Yo necesito Llevar corriente Porque mi PIR No tiene pila Pues El PIR No es un PIR Con pila Es un PIR Que necesita Alimentación Para poder funcionar Porque Hará maravillas El PIR Pero Si no le damos Que comer Como todo dispositivo Electrónico ¿Qué come? Come Electrones Pues Entonces Si no le doy De comer No va a funcionar Entonces ¿Qué hacemos? Facilito Pues Tenemos que buscar La manera De conseguir 12 voltios Que usa El PIR Por ejemplo El PIR Que tenemos En la mesa Entonces ¿Qué dice Nuestro Nuestro manual Del LHD 6001 Plus? En la posición Miren Al costado De los Al costado De los Al costado De los dos Terminales Donde llega Los 14 voltios Del transformador Miren Aquí está El transformador Lo están viendo ahí A todo color Gelu Amarillo ¿Lo ven? Entonces Ese transformador Bota Dos cables De color verde Que estoy mostrando En este momento Con el destornillador Lo estoy presionando Lo estoy moviendo Entonces Esos dos cables Están llevando 14 voltios De voltaje Alterno Eso no voy a utilizar No 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 Porque el PIR No trabaja Con voltaje Alterno El PIR Trabaja Con voltaje Continuo El voltaje Más Similar Al que saca Una batería Que tiene Más y menos ¿No? En este caso El cable verde No tiene más Ni tiene menos Es un voltaje Alterno Ese no me sirve Entonces ¿Qué hace? La maquinita Recibe Estos dos cables Con voltaje Alterno Y aquí adentro Miren acá Hay un componente Que se llama Rectificador Ahí estoy señalando Es un componente Electrónico Que se encarga De convertir Transformar Lo alterno En continuo Conjuntamente Con otros componentes Como este grandote Cilindro grandotote Que se llama Condensador Por ejemplo Y otros también Otros componentes Adicionales La cosa Que después De hacer Todo su trabajo Electrónico Este Estos componentes Van a entregarnos La posibilidad Van a darnos La posibilidad De poder llevar 12 voltios A nuestros componentes A nuestros detectores A nuestros sensores ¿Por dónde? Por estos dos terminales Que están aquí Aquí lo estoy señalando Uno por aquí Y el otro por acá Y ahora sí Acá sí tenemos Que tener cuidado Pero cuidado De que nos electrocutemos No Tenemos que Debemos tener cuidado De colocar bien El más Y el menos Uno es positivo Y otro es negativo 12 voltios ¿Verdad? Sí, 12 voltios Pero uno es positivo Y otro es negativo ¿Qué quiere decir? Que tienen que ustedes Ver bien con su lupa Pero yo estoy seguro Que todos ustedes Tienen una vista 20 sobre 20 Y acá con claridad Aquí abajito Dice 12 voltios Y dice Uno es más Y el otro es menos Así que Acá como ustedes Acá he conectado Dos terminales De conductor Porque estamos sacando Con el marrón Y el blanco Estamos sacando 12 voltios ¿Para dónde? Para algún componente Que lo necesite Pues Alguien necesitará Entonces Para mayor precisión Yo les voy a indicar En este instante En este preciso momento Les voy a mencionar Cuál es el positivo Y cuál es el negativo En este preciso instante Mientras que su profesor Va a buscar sus ojos Para que pueda observar Con claridad Aquí ya encontré Mis ojos Así que Les voy a decir Con mucha claridad Cuál es cuál Muy bien El cable marrón Donde está conectado El cable marrón Seguramente lo ven bien Ajá Donde está conectado El cable marrón Es positivo O sea El lado izquierdo Es positivo Y el lado derecho Es el negativo Muy bien ¿Y cómo se conecta? Muy facilito Lo único que tengo que Con lo que debo contar Es con un destornillador Nada más Entonces Yo traigo un destornillador De preferencia uno grande Y Esto se gira Nada más Y al girarse El pequeño metal Que tiene debajo El tornillo Que es el que presiona El cable Se libera Y me permite Poder ingresar Introducir Me permite Poder introducir Cualquier tipo De Conector Cualquier tipo De conductor Ahí está Miren Miren Se dan cuenta Muy fácil Lo dejo puesto Lo ajusto De nuevo Con mucha fuerza Para que quede presionado Muy bien Ahí quedó Presionado Ahora ya no se mueve Ya no se mueve Ya quedó bien Y así el otro Igual Entonces Esos dos terminales Son la salida De energía 12 Voltios Disculpen Ha sido claro La explicación Al respecto Pudieron Pudieron Percatarse El detalle Si fue claro Disculpen Alguna consulta Al respecto Por favor Con mucha confianza Pregúntenme Por favor Si hay alguna cosita Que no ha quedado claro Para volver a mostrar Si es posible Mi estimado César Se pudo apreciar La imagen Si 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 Ya Muchas gracias Genial Entonces mire Vamos a traer Entonces los cables Brandon Tenías la misión Si decidías aceptarla De comenzar a Hacer la instalación Y tu me mencionaste Que teníamos que elegir Un punto Te parece bien Si usamos La zona 1 O la zona 2 Que ya están conectadas O tienes otra zona A la cual quieres Que lo coloque Ya depende Depende de tu persona Aló Brando Bien Paso la pregunta A su compañero Aló Brando Ya ¿Cómo está? Entre cosas No tengo una Conciencia Ya Ya Brandon Uy chispas Ya Como Pero puedes ver ahí La imagen Que te he mostrado Genial Entonces mira Brandon Lo que voy a hacer Y te voy a Te voy a notificar Lo que voy a hacer Lo primero que se va a hacer Vamos a conectar Este sensor PIR Vamos a conectar La zona Primeramente Entonces Vamos a comenzar En la zona Estate atento Por favor Porque vamos a conectar La zona A ver Primeramente ¿Cuáles son Los terminales Para la zona En este PIR? Tenemos que identificar Ese lo mencioné Hace un momento Pero con mucho gusto Les voy a mencionar Otra vez Para eso Voy a acercar El PIR Para que ustedes Lo puedan observar Y donde dice Alarma Lo acerco Con cuidado Como mi celular Es un celular Que no tiene Una buena calidad Imagen cerca Una cosa Que voy a corregir Con la adquisición De mi próximo celular Espero que sea pronto Los dos conectores Que están conectados Al lado Al mi lado izquierdo Los dos primeros Son los puntos De alarma Alarma Chispa Como se distorsiona Que cólera Ya Pero esos dos izquierdos Son la alarma Los primeros dos De la izquierda Son La alarma Son dos conectores Que se van a poner Los cables Por esta parte Que estoy inclinando Se da cuenta Ustedes Como hay Unas pequeñas ranuras Por debajo Entonces Por ahí Vamos a introducir Los cables Muy bien Entonces Así es Muy bien Brandon Los que están cerca Los jumper Tienes razón Genial Bien dicho Entonces Como ya hemos Identificado Ya sabemos Ya nos damos cuenta Que esos dos Conectores son Para la alarma Vamos a empezar Alejandro A ver por favor Que debo de hacer Cual sería tu pregunta Tu estas instalando Tu estas instalando A ver Que dirias Que hago primero Estoy a tus ordenes ¿Cuál es tu criterio? A ver Tu estas instalando ¿Qué hacemos? Profe Falta empezar ¿No? Empezamos Este Instalar De allá De zona 1 A Acá Con El primer Pernito ¿No? Perfecto El primer El tal Muy bien La zona 1 Es el cable Naranja En la zona 1 Y la tierra Es el cable Blanco Naranja Ya esta conectado Que otra pregunta Te harias ¿Cuál seria La primera pregunta Que te harias? Porque tu vas a instalar Tu dime A ver ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál seria Tu primera pregunta Al instalar esto? Porque tienes que A ver ¿Cuál seria? Para Colocar La resistencia ¿Ya? Tu estas instalando ¿Y saberla Si esta cerrado O abierto? Por supuesto Que si Esa seria Tu primera Pregunta Porque tu no vas a Poner la resistencia Por poner Lo primero Que tienes que saber Tu es que Si esta Normalmente Cerrado O abierto Lo primerito Ante nada Entonces Vamos a ver Pues donde esta Esta normalmente Abierto o cerrado Entonces Que pasa Tu pregunta Ha llevado A ver También aquí O un tema Que Que voy a explicar En este instante Mis estimados estudiantes Cuando yo les hablaba Cerca de Jumpers Cuando les hablaba Cerca de Jumpers Me refería Justamente A esto Miren Voy a acercar El estornillador Ven ustedes Que acá Estoy tocando Tres Conjuntos De De pines Porque son pines 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para que ustedes Lo puedan ver Con más claridad Me voy a agenciar De un alicate De punta Y de una pinza De inmediato Acá ya tengo Todo para ustedes Voy a ver Muy bien Acá tengo Las herramientas Entonces Vamos a conocer Que cosa es un jumper Entonces Voy a ver Si el alicate De punta Puede ingresar Con facilidad Nuevamente Ahí se ve Creo que mejor A ver Un ángulo Que se vea Muy bien Ahí se ve Un poco mejor Bien Miren lo que voy a hacer Voy a acercar El alicate Y voy a retirar Ese pequeño jumper Lo voy a sacar Con mucho cariño A ver Donde está el jumper Bien Lo retiré Ahí lo tengo Acá En la punta Del alicate Ahí está Ahí lo tengo Aquí En la punta Del alicate Lo tengo El jumper Es un puente Internamente Tiene una conexión Entre dos pines Lo dejo acá A un costado Y voy a volver A acercar Esto a ustedes Ahora se pueden Percatar Con más claridad Que son tres pines Miren Ahí está Un pin Dos pines Y acá está El tercer pin Los tres están juntos Tres pines Que están juntos Están paraditos Son tres pequeños Pedacitos de metal Paraditos Lo voy a poner De costadito Para que lo puedan ver Mejor De otra perspectiva Ahí están ¿Ve? Ahí están los tres Muy bien Ahí están los tres Entonces ¿Cuál es el juego? El juego De esta situación Es como Sigue A ver Les invito acá Que vean un momentito Les voy a compartir La La pantalla Les voy a compartir Acá Este Si ustedes me lo permiten Una pizarra Una pizarra Ya pues Nosotros ya conocemos Nuestra pizarra Acá tenemos Nuestra pizarra Que no usa Plumón Se lo muestro De inmediato Acá está El Jamboard Entonces Una vez Abierto El Jamboard Les voy a explicar Nuevamente Con mucha brevedad Que cosa Era un Jamper Para que lo Entiendan Todos El Jamper Tiene una Función El Conjunto De estos Pines Son tres Que estamos Usando Así que A ver Muy bien De que se tratan Los Jumper Que les acabo De mostrar Acá dibujo Un pin Dos Pines Tres Pines A este Le llamo Uno A este Le llamo Dos Y a este Le llamo Tres Y lo voy a Traducir Literalmente De lo que Dice acá En nuestro PIR A este Conjunto A este Conjunto De pines El PIR Lo llama JP A ver Cómo Lo llama No se ve la Pizarra Ah No se ve la Pizarra Muy bien Disculpe Disculpe Por favor Lo voy a Compartir Inmediato Vamos a ver Compartir Mi pantalla Muy bien Ahí está Entonces Tenemos La pantalla ¿Verdad? Se ve ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces Como les mencioné Hace un momento El El Jumper Está conformado Por tres Pines Paraditos Ya los Ya vieron Físicamente Lo acaban De observar Ustedes Ahora ¿Cómo lo Tiene Distribuido El El PIR El PIR Lo tiene Escrito De esta Manera Voy a hablar Solamente De tres Primeramente Porque Cuando le Hable De tres Les aseguro Que ustedes Ya van a Entender La lógica De los De más Conjuntos Porque son Dos Grupos De tres Más Pero vamos A conversar Primeramente Por este Tema De Estos Tres Pines Que corresponden A la Selección De Normalmente Abierto O Normalmente Cerrado Para el PIR Ya Entonces Como les Mencionaba Son Tres Pines Perfecto Tres Pines Se Enumera Cada uno De los Pines El PIN Número Uno El PIN Número Dos El PIN Número Tres Bacán A este Conjunto De Pines Le atribuimos Un nombre Le vamos A llamar JP Dos Ajá Muy bien Le llamamos Jumper Dos Entonces Y ahí está Jumper Dos Hasta ahí Está todo Chévere Hasta ahí Todo Bonito Pero Todo Se va A complicar Un poquito Cuando el Señor Fabricante Del PIR Nos da Un cuadrito Una leyenda Y nos Dice Lo siguiente Que nos Dice El amigo El fabricante De este PIR Que nos Dice El amigo Facilito Facilito Más fácil No puede ser Dice Eso nos Dice El El mismo Fabricante Literalmente Uno Hacía Uno Ay que feo Uno Que feo Que horrible Uno Disculpen por favor A ver Uno Y Dos Y acá aparece Dos Y Tres No es No es Un ocho Es el I Es el I Que se usa Para Es un Símbolo Un símbolo Que dice Si I I Significa I ¿No? Entonces El Uno Y el Dos Cuando se Habla de Números Nos está Hablando De los Pines ¿No? Entonces Yo le voy a Mencionar Que significa Significa Si el Pin Uno Y el Pin Dos Están Unidos O en Termino Que vamos a Emplear Nosotros Están Jam Están Están Jampeados Muy Bien Es un Estoy Españolizando Pues este Ese término ¿No? Están Unidos Están Jampeados Jumpeados Están Jampeados ¿No? Si pasa Esto ¿Qué dice? Si el Uno Y el Dos Están Unidos ¿Qué sucede? El sensor Va a ser Normalmente Cerrado ¿Están? Miren Que bacán O sea El fabricante Nos dice Muchachos Si ustedes Quieren Que el Pin Sea Normalmente Cerrado No tienen Que ir A comprar La tienda Otro No Nada Que ver Ustedes Simplemente Busquen Donde están Los Pines De Configuración Busquen Busquen La línea De pines Que se llame JP2 Identifiquen El número De cada uno De los pines Y fácil Júntenlo Jampeen El pin Número 1 Con el pin Número 2 Y automáticamente Sin que hagas Nada más Ese pin Ya es Normalmente Cerrado Normalmente Cerrado Así de simple Y se acabó El asunto Ahora ¿Cómo se hace Este jampeo? ¿Cómo se hace? Entonces Hace un momentito Yo les mostré Que había Una pequeña Cosita Un plastiquito Que retire ¿No es cierto? Ese plastiquito Hace esto Lo que les voy a mostrar Miren Lo voy a poner De otro color Para que lo puedan apreciar Hace esto Ajá Miren lo que hace Internamente Tiene un metal Que une Los dos pines Ajá Eso hace El jam Ese pequeño Plastiquito Es el que hace El puente El que hace La unión El que los pega No necesitas Usar soldadura O agarrar Un cable Nada Para eso Está ese pequeño Plastiquito Que yo retiré Hace un momento Con el alicate De punta Miren Cuando ese plastiquito Este uniendo El pin Uno y dos Se cumple Esta condición Que está acá Ahora Da la casualidad De que Usted Estimado instalador Ha visto Por conveniente Que no No quiero hacer La instalación Como normalmente cerrado Quiero hacerla Como normalmente abierta He tomado He tomado mi decisión Yo quiero hacerlo así ¿No? ¿Qué hago? Juacilito Pues Es Juacilito Completamente Juacilito ¿Qué hacemos? Agarro Y ya no voy a trabajar Con la una Y la dos Ahora voy a unir Los pines Dos y tres Porque según Lo que dice El fabricante No se olviden Que siempre Trabajamos Con manual Lo que dice El profesor Nunca lo crean Directamente Si no ven su manual Así sea El especialista Más grande Del mundo Es una norma De que cualquier Persona Que trabaje En tema técnico Primero El manual Es La ley ¿Ya? Entonces en este caso Yo estoy Viendo directamente El dispositivo Y dice Si juntas El pin dos Y el tres El pin Se va a convertir En normalmente Open Abierto ¿Está bien? ¿Cómo se ¿Cómo debo de hacer Para que se cumpla Esa función Esa condición? Juacilito Coloco ese pequeño Jumper Sobre Los pines Dos y tres Y automáticamente Ese plastiquito Por dentro Tiene un metal Un metal Que une Los dos pines Y listo De esa manera Hacemos la configuración Eh Ha quedado claro Respecto De los temas ¿Verdad? Entonces Esto quería mostrarle Por favor Ya necesario Para que ustedes Puedan Realizar La instalación Con confianza Era necesario Si Era muy necesario Así que Como ya Ha quedado claro A una consulta Al respecto ¿Gastón? Claro Claro Para hacer una consulta Si Como no Si Gastón Yo he visto En varios Este En varios Este Como nueve pines En cualquier lado En cualquier lado Se le puede poner eso Muy buena pregunta Gastón Muy bien Muchas gracias Gastón Por preguntar Eh A ver Se ve la pantalla Se puede ver el PIR Este Quiero estar seguro A ver para no Si se ve O no ¿Están viendo el PIR En este momento Que estoy colocándolo Muy bien Gracias hablando Genial Miren Miren mis estimados estudiantes A ver Lo que dijo Gastón Es cierto ¿No? Eh Profesor Este Hay una fila De pines ¿No? Este Usted ha hablado De tres pines Y da la casualidad De que yo estoy observando Que hay nueve Y lo que dice Gastón Es cierto Lo que sucede Es que Yo les he mostrado Tres pines Que corresponden Exclusivamente Para la configuración De El Normalmente abierto O normalmente cerrado Condición del sensor ¿Me dejo entender? O sea Lo que yo he hecho es Enseñarles Los tres pines Que se llaman JP2 Estos tres pines Que están acá Que estoy señalando Estos tres Se denominan JP2 Para el equipo Y sirven Para configurar El PIR Para que sea O normalmente cerrado O normalmente abierto Los otros tres De arriba Y los otros tres De abajo Tienen otra función Gastón Tienen otra Otra chamba No Brandon En este momento El sensor está Sin el jumper Significa que no está Ni siquiera Normalmente abierto Ni normalmente cerrado Lo he desconectado Más bien En este momento Quiero conectarlo Otra vez Quiero ponerlo Ahora Yo les pregunto Alejandro Le pregunto Alejandro ¿Qué configuración Vamos a trabajar En este momento Según tu decisión A ver ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo quieres trabajar? Como bien Como normalmente Abierto o cerrado Profe Sería Normalmente abierto Porque Me podría Más fácil De puentear A poner Como sea En paralelo La resistencia En paralelo Perfecto Vamos a darle Muy bien Muy bien Genial Entonces lo voy a poner Según el cuadro Que les he mostrado ¿Dónde Debo de conectar Para que sea Normalmente abierto? El pin El 2 al 3 Muy bien El 2 al 3 Mire Me traslado Me traslado Y voy a colocarlo Justamente Sobre el 2 Y el 3 Ahí está Mire Aún no lo presiono He colocado El Ese jumper Ahora presiono Hacia abajo Lo pueden observar Ahí Acabo de conectar Los jumper Uniendo El pin 2 Y el pin 3 ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Lo has visto Alejandro? Sí, sí Profesor Muy bien Te agradezco Mucho Alejandro Ahora César Tu compañero Alejandro Ya ha hecho la configuración Del jumper Él dice que La configuración Tiene que ser Como normalmente Abierto Porque considera Que sería Más fácil La instalación Ahora Yo te menciono César Por favor ¿Cuál sería El procedimiento Seguir? Tú estás Está en tu post Ahora La instalación De este equipo ¿Cuál sería Tu decisión? Sería Comenzar El Hacer El puente Entre Entre los cables Con la resistencia Muy bien ¿Cómo lo coloco? ¿En serio O en paralelo? En paralelo En paralelo Genial Entonces Acá tengo la resistencia Mira Ahí está Entonces Vamos a colocarla Vamos a Acción y valor Viva el Perú Cometemos La instalación De nuestro De nuestro Sensor PIR Ahí está Entonces ¿Qué voy a hacer Para que sea en paralelo? Juacilito Pues Voy a tener que pelar Un poquito Por acá Voy a tener que pelar Un poquito Por aquí Y voy a tener que pelar Un poquito También por acá Para unir el cable Les voy a mostrar Lo que voy a hacer ¿Ya? Permítanme un ratito Voy a jalar el cable Ligeramente Miren Se puede apreciar ahí Este El fondo es blanco A ver Voy a buscar un fondo negro A ver A ver A ver A ver Miren Se puede ver Que he jalado El recubrimiento Ahí está Ligeramente pelado Ligeramente pelado Ahora Igual voy a hacer En el otro extremo Ajá Ahí se nota mejor Igual Ahí está Ya los pelé Los están peladitos Ahora voy a agarrar La resistencia Y lo voy a poner En paralelo Como ustedes Me lo han ordenado Porque como les digo Yo estoy siguiendo Sus indicaciones Ahora Este Muchas gracias César Entonces Ahora Lo enrollo Miren como estoy Enrollando Este enrollo Fácil ¿No? Lo enrollo Yo normalmente Cuando hago esto Le meto punto De soldadura Normalmente agarro El cautín Y lo dejo Bien soldadito Para que no pase nada Pero en este caso Como es solamente Práctica Para no cortarlo Ahí está Miren Ya enrollé uno Miren Como ha quedado Ahí está Ya coloqué uno Voy por el otro Muchas gracias César Ahora Este Paso la posta A José Y a Emilio José Emilio Ustedes están instalando Ahora el equipo ¿Qué falta? ¿Cuál sería su Su siguiente paso? Está en sus manos De ustedes Ahora la instalación Ustedes tienen la posta Colocar cada cable En ¿Cómo se llama? En los dos puntos A la izquierda Muy bien Porque el uno Y el dos De la izquierda Son de alarma ¿Verdad? Ah Sí Bacán Lleva Entonces Una cosa que voy a tener En consideración Medida de seguridad Los dos terminales De la resistencia No se deben pegar Tengo que tener cuidado Este La cantidad de cable Que voy a dejar Para hacer las conexiones No sé No debe ser Exageradamente grande Para evitar los Este Las falsas alarmas ¿No es cierto? Entonces ahí está Mala medida Perfecto Muy bien Entonces Su compañero Acaba de mencionar Que vamos a colocar A ver cómo lo voy a poner Muy bien Con mucho cariño Con mucha paciencia Conecto un cable Ya introdujo el cable Ahora Lo que voy a hacer Es traer El perillero Perillero plano Por lo general Se utiliza para esto Entonces El perillero plano Va a hacer su trabajo Muy bien Ajustar bien Vamos a ver Ya está bien ajustado Vamos a ver Si presiono el cable Muy bien Ya se conectó uno Y voy por el otro El otro también Con mucho cariño Paciencia Y buen humor Lo voy a conectar Ya entró Perfecto De la misma manera Cojo el destornillador Perillero Plano Y comienzo a presionar Y presionar Y presionar Y presionar Y si todo ha quedado bien Muy bien Genial Ahí está Muy bien Todo viene Todo viene ¿No? Perfecto Entonces Ya está la conexión Ahora La pregunta sería Si Va a cerrar la tapa Voy a probar Pues No me voy a quedar Con la duda Tengo que saber Si la tapa va a cerrar O no Importantísimo ¿Verdad? Tiene que salir la tapita Así vamos a ver Como me explicó El profesor Se ponía El profesor Me explicó Que la tapa Se conectaba Colocándola En la superficie A ver Vamos a ver Qué bacán Miren Cerró Completamente cerró Miren Chévere Este espacio Estos huequitos Que ven acá Son para la salida De los cables Bueno Chévere Quedó Bien bacán Voy a ver Voy a retirar A veces se parten Los cables Con mucho cariño Y buen humor A ver Cómo quedó Ahí están todavía Genial Todo está trabajando A la medida Perfecto Muchas gracias José y Emilio ¿Está correcto Lo que he conectado O está Mal? Disculpen Esa es la manera Un cable para un lado Otro para otro lado Así la resistencia Para normalmente Abierto Que ha configurado Este Su compañero Alejandro José y Emilio Eso es lo que me habían Indicado ustedes Denme el visto bueno Por favor Para seguir Aló José Emilio Me copian A ver Le paso la pregunta A su compañero Eduardo 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 Antes de que continúes Hacer la instalación Nos puedes decir Si lo que he hecho Está bien conectado Para Sabiendo que el sensor Está configurado Como normalmente abierto Sí Está bien Muy bien Ahora ¿Cuál sería el siguiente paso Estimado Eduardo? Está en tu post Ahora la instalación Tapar Tapar Muy bien El pin Y luego colocarlo Muy bien No tapo Perfecto No tapé Mira cerró bonito Genial Muchas gracias Eduardo Ahora Hago la consulta Gastón Aló Mi estimado Gastón Dinos Compártenos Tu apreciación Acerca de la decisión Que ha tomado Tu compañero Eduardo Lo llevo así Como está A colgar Para que trabaje ¿Cuál es tu apreciación Al respecto? Ya lo Se dejó un rato Ya lo conectaron A los otros puntos Ya están El otro extremo Está conectado Ya al panel De alarma Está conectado A la zona 1 Ya está bien Muy bien Gastón Muchas gracias Ahora La pregunta Le menciono Muchas gracias Gastón Un momento No me voy con ustedes No me voy con ustedes todavía Alejandro ¿Qué opinas De la decisión Que ha tomado Tu compañero Eduardo Y Gastón ¿Ya lo puedo Colgar a trabajar? Profe Faltaba ajustar Los tapas Creo O así nomás Se coloca No Ya está ajustado Esto va A presión Nada más Esto va A presión Baja para sacar Sube para ajustar Ya quedó Ya Profe Este Hay un botoncito Que era para Aumentar No sé Debo tener Eso se hace Cuando es necesario O también Claro Ese botoncito Se gradúa Cuando quieres Decirle al equipo Oye Pir Me han dicho Que tú tienes Una herramienta Adicional Para darnos cuenta Si que de verdad Alguien está pasando Para que no Para que no hagamos Falsas alarmas Y el Pir Y el Pir Le dice Por supuesto Yo tengo Incorporado Un emisor De microondas De señal De microondas Entonces Si tú quieres Que yo sea Más preciso Me regulas Con esa Llavecita Azul Y voy a ser Mucho más Preciso Para más distancia O menos distancia Más preciso Más preciso Voy a ser Más potente De repente Tú quieres Que yo Trabaje Y mirando A un objetivo A los 12 metros Ya me gradúas Me das más potencia Y yo llego hasta allá Si tú quieres Que solamente vea Hasta 7 metros 8 metros O 6 metros Bájame un poquito Nomás si gustas Entonces Esa es decisión Ya del instalador Pero bueno Eso lo podemos Hacer posteriormente Pero Ahorita Con relación A lo que ha conversado Tu compañero Eduardo Y Gastón Tu decisión ¿Cuál sería? Tu decisión O tu crítica Creo que Aumentarlo Más potente Ya Ya Podemos discriminar Eso lo vamos a hacer En la clase siguiente Vamos a ver Exclusivamente Lo que es Ese Pequeño detalle Muy bien Muy bien Muchas gracias Alejandro Genial Ahora Pregunto a la clase El trabajo Que han hecho Sus compañeros Está listo O falta un detalle A ver Depende de toda la clase A ver Quien me dice algo Una crítica O una Agregar un tema César César José Emilio Ya van a entregar El PIR A sus clientes Este es momento decisivo Porque ustedes Lo van a dejar listo Y está listo Para que trabajen ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? A ver ¿Cuál sería la decisión? Faltaría probar Incluso 6 Bueno A ver ¿Qué más? ¿Qué más faltaría? A ver Estoy abierto A una posibilidad más ¿Qué faltaría? Profe Este Se supone Que la parte De atrás Esa tapita Tiene que estar Empotrada Ya En la pared ¿No? Para que Eso esté estable Y poder Asentar ahí El sensor Ya ¿Qué más faltaría? A ver Hay un detalle Hay un detallito Hay un detallito Bien chévere Hay un detallito Bien chévere Que no han considerado Hasta el momento Y yo estoy seguro Que ahorita Uno de ustedes Se va a dar cuenta El El tamper Ya El tamper Genial 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 ¿Qué otra cosa puede haber? ¿Cuál? Muy bien También También Falta otra cosa Ahí Está bien Los aportes Que están realizando Son excelentes Pero falta Un detallito Importante Ahí Que les está mirando Y les está sacando La lengüita A todos ustedes En este momento Hay un Hay un detalle Un detallito Nada más Que ahorita Se van a dar cuenta ¿Cuál creen Ustedes que sea? Y con esto Concluimos La clase El día de hoy ¿Cuál? El sensor El sensor El PIR No se enciende Ya se enciende Solito El PIR Se enciende Solo El PIR Se enciende Ya Automáticamente Ni bien Lo conectamos Pero claro Tu apreciación Ha sido muy buena Y ahora Si ustedes me permiten Me gustaría participar Si ustedes me permiten Les comento Mis estimados Estudiantes Se han dado cuenta Ustedes Por casualidad Se han percatado Por casualidad Ustedes Que Este pequeño Este pequeño Equipo No tiene Los dos cables De alimentación Se han percatado Se han percatado Ustedes De que Este pequeño PIR No tiene Los dos cables De alimentación Es cierto O no es cierto Que chévere Es un tema Bien bonito Faltaba nada más Pero es bueno Es bueno A mi me alegra Mucho Que ustedes Hayan dejado Esto de lado ¿Por qué? Porque eso va A captar más La tensión Con este punto Que faltó Nada más Porque lo han hecho Muy bien Todos ustedes Hasta el momento Han hecho muy bien El paso anterior Pero recordemos En el caso Del PIR El PIR No trabaja Igual que El Por ejemplo En este caso El sensor Magnético El sensor magnético Es un componente Podríamos Así Hasta pasivo No Este El no necesita Este Mucha cosa El solamente Lo conecta Si funciona En el caso Del PIR El PIR Tiene un sensor Internamente Un sensor Infrarrojo Y un circuito Y para que funcione Ese circuito Es necesario Que este pequeño Que este pequeño PIR Este Energizado Que tenga corriente Que tenga Energía eléctrica Sin energía eléctrica No trabaja El PIR ¿Está bien? Está bien Entonces Mis estimados estudiantes Ese es el detalle Que nos falta Muy bien Entonces Les voy a mostrar Aquí Ahí está Este Se puede ver La pantalla Lo que estoy mostrando En este momento Disculpen Muy bien Entonces Les vuelvo a mostrar Aquí Con mucha brevedad Estoy retirando La pantalla Nuevamente La Perdón Estoy retirando La tapa Y como ustedes Pueden observar La resistencia Que ustedes Han configurado Está muy bien Muy bonito Pero les faltan Las salidas Para Lo que es La alimentación Entonces ¿Dónde nos quedamos? Eduardo Por favor Eduardo Una vez Ahora que ya hemos Recapitulado Y nos hemos Percatado Este detalle Nos podrías Por favor Podrías tomar La posta Y continuar Con la instalación Sí Tenemos que coger Dos cables Y ponerlos En el lado Derecho De aquí Muy bien Entonces Dos cables Perfecto Muy bien En este En este instante Te puedo notificar Que los cables Marrón Y blanco Marrón Están viniendo Desde la central De alarmas Con energía Con 12 voltios Y también Te notifico Que el cable Marrón Es el positivo Y el cable Blanco Es el negativo Ahora Una vez Que te he notificado Esos datos De la central De alarma Porque así Vienen De este momento Están llegando Eso Recibo Tus instrucciones Tenemos que conectar El envir Está bien Pero a ver ¿Dónde a dónde? En el lado derecho En el lado derecho A ver Detállame más Recuerda que Soy tus manos A ver Tú oriéntame Este El GND ¿Dónde está? A ver De inmediato Te voy a orientar Muy buena pregunta Muy buena De inmediato Te oriento Te menciono El GND Y los 12 voltios Se encuentran En los dos terminales En los dos tornillos Del medio Aquí Justamente Debajo del tamper Acá están los dos Izquierdo Derecho Ahora Yo te voy a orientar ¿Cuáles son? El de la izquierda Es 12 voltios Positivo Y el de la derecha Es tierra Ya El El marco Va en el 12 Este En el 12 Muy bien Y los 2 voltios Muy bien Ahí lo voy a introducir Entonces con mucho cuidado Ya lo coloqué Presiono con el dedo Con mucho cuidado Para que no se mueva Es pequeñito esto Voy a inclinarlo Bonito Para que ingrese Voy a Percatarme Primeramente Si está abierto El tornillo Lo estoy abriendo Estoy girando En contra Del sentido Del reloj Para abrirlo Muy bien Ahora Nuevamente Voy a intentar Introducir Uno de los cables Por debajo A ver Ya entró Perfecto Presiono el cable Y voy a comenzar A cerrar El tornillo En sentido horario Presiono un poco Más fuerte Ya lo presioné Voy a soltar A ver si es verdad De repente Me he engañado No Fue cierto Muy bien Ahora procedo Con el siguiente cable Según lo que tú Me has ordenado Voy a colocar El cable blanco En GND Entonces Usando para ello Mi vista De lince Me acerco Y Perfecto Ya lo coloque Muy bien Está adentro Voy a ajustar El perno El pernito Con el perillero Muy bien Ya está ajustado Muy bien Entonces Bacán Ya está colectado Entonces ya puse Lo que es El terminal De GND Y he puesto también El terminal De 12 voltios Donde corresponde Ahora La pregunta del millón Cerrará el panel Cerrará el PIR A ver Vamos a ver De repente No cierra Vamos a ver Voy a traer Para ello La tapa ¿No es cierto? Nuestra tapa Aquí está la tapa Ya coloque la tapita Y la desplazo Con mucho cariño Hacia arriba Y Voila Cerró Muy bien Ha cerrado Muy bien Ahí está Ahí está La tapita Cerró Muy bien Inclino la camarita Un poquito Para arriba Como ustedes La pueden ver Ahí está El PIR Está Miren Cómo salen Los cables Por debajo Lo voy a abrir De nuevo Para que vean Cómo ha quedado Displazo Hacia abajo Y recuerden No memoricen Este procedimiento De tapas ¿No es cierto? Lo que sí deben memorizar Son Los conectores Los símbolos La posición De la resistencia Porque recuerden Mis estimados estudiantes Los modelos De estos PIR Sensores De humo Son tantos Que tal vez puede Variar la manera De abrir la tapita O de girar por aquí O por allá Pero lo que nunca Va a cambiar Va a ser La forma de conectar La resistencia De fin de línea Nunca va a cambiar Que tiene que colocar Ustedes Un 12 voltios Y tierra Y también el tamper Miren Quedó bien Nada se ha roto Nuevamente Coloco la tapita Con mucho cariño Ajá Ahí está Muy bien Y la desplazo Hacia arriba A ver Ahí van a ver Cómo lo desplazo Miren Muy bien Cerró Genial Una vez hecho esto Se supone Que si hemos hecho Un buen trabajo Si todo ha salido Bacán Se supone Que debo de ir Al panel Y energizar El PIR Una vez que encienda La central de alarma Por supuesto Y Se supone también Que Al momento de mover Por ahí Debe funcionar ¿Verdad? Entonces Para concluir la clase Con mucha rapidez Voy a hacer eso Entonces conecto Los dos Muchas gracias Eduardo Ahora Conecto La central de alarma Esperamos Esperamos Que la central Haga su trabajo No sé Qué configuraciones Habrá existido El día de ayer Sinceramente No lo sé No lo recuerdo Pero lo que voy a hacer Es En este mismo Instante Lo que voy a realizar Es Lo que voy a hacer Es Quitar la configuración Anterior ¿Está bien? Entonces Al quitar la configuración Anterior Voy a comenzar A hacerla De cero Todo Como debe de ser Entonces Para esa operación Yo le pediría Por favor De todo corazón A que su compañero Gastón Nos mencione Pues Cuál es el procedimiento Para poder Hacer esto ¿No? Porque Vamos a Vamos a hacer La La reseteo En equipo ¿Cómo hacemos El reseteo Del equipo Mi estimado Gastón ¿Cómo reseteamos El equipo Gastón? A ver ¿Esto es Asterico Más Michi Te comento Mi estimado Gastón Que para Resetear El equipo Tenemos que Hacer un Procedimiento Bien simple ¿Cuál es? A ver Por favor José Y Emilio ¿Cuál sería El procedimiento Para poder Lograr hacer La instalación La El reseteo Del LHD 61001 plus Emilio A ver Emilio Y Y José ¿Cuál sería? ¿Qué vamos a hacer? Quise acercar El celular Pero me disculpan Ya se descargó La batería Que pronto Se ha pasado Bastante tiempo Disculpen ustedes Quería mostrarles Acá El jumper A ver José Y Emilio A ver ¿Cuál es su procedimiento? De inmediato Para concluir la clase A ver Vamos a probar El PIR Nada más Necesito que ustedes Me den la indicación ¿Cómo hacemos? Porque yo no me acuerdo Lo que hicimos ayer No sé los códigos Y me interesaría Ponerlo de cero De inmediato ¿Está conectado José Y Emilio Por casualidad? ¿Está? A ver A ver Este Alejandro Alejandro A ver Por favor Alejandro Indícanos Por favor ¿Cuál es el procedimiento Para poner de fábrica Este equipo? Perdón Si estamos en línea Sino que acá Tenemos un poquito De dificultad Con los equipos Estamos buscando también En el ¿Cómo se llama? En el PDF Que lo tenemos Descargado de acá Ahí va Genial Genial Entonces Esperamos Tus indicaciones Claro Genial A comparación Vayan revisando No se preocupen Vayan revisando Miratando a su compañero Alejandro Alejandro A ver ¿Tú podrías Mencionarnos Algo al respecto? ¿Cuál sería Tu apreciación? Tu consejo Tus indicaciones Profe Profe Resetear El Conciama Y sacar Sacar El PIR Que está conectado De parte de arriba Ya Perfecto Cuando dices Resetear ¿A qué te refieres? Sacar El PIR Que está Arriba Perfecto Perfecto Y miren Lo que acaba de comentar Me lleva Me lleva A hacerle La siguiente Hacerle ese siguiente comentario Miren Están viendo la pantalla ¿Verdad? Y lo voy a decir Con mucha brevedad Por favor disculpen Miren Arriba Arriba Donde estuvimos Este Donde Su compañero Alejandro Menciona Que debemos de hacer Un Cambiar Un pedacito Una cosita Les comento Mis estimados estudiantes En la parte superior Internamente De la placa Tenemos lo siguiente Les voy a mostrar Tenemos De la misma forma Tenemos lo siguiente Un PIR Un PIN Dos Pines Tres Pines El número uno El número dos Y el número tres Cuando ustedes Tienen conectada ¿Cómo tienen conectada Siempre el panel? El panel está siempre Conectado de esta manera Tiene un jumper Sobre el pin uno y dos Eso Significa Para el equipo Significa Que está En modo normal 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 Así debe trabajar Ya Ahí está Normal Estos son los Jumpers Para lo que es El Poner en modo De fábrica Para poner En modo de Fábrica Recuerde ¿Qué significa Poner en modo De fábrica Mi estimado Brandon? Muy bien Nuevecito Muy bien Todo se queda Como vino De fábrica ¿No? Eso es lo que queremos En este momento Entonces Este conjunto De pines Sirven para Trabajar El modo de fábrica Pero Pero ¿Cómo? Si el jumper Está en el Uno y dos Profesor El jumper Ahorita está En el Uno y dos Está sobre Los pines Uno y dos Ah Mi estimado Estudiante En este momento La central De alarma Está en el Modo normal No nos interesa Que se vaya Modo de fábrica Todavía ¿Qué quiere decir? Que todas Las modificaciones Que ustedes Están haciendo Se están Guardando Los nombres Los sensores Las configuraciones Se están Guardando Ahora En este momento Que vamos a hacer Un pequeño Un pequeño Trabajo Luego de haber Trabajado Hace una semana Estamos en clases Por supuesto Le estoy sugiriendo A ustedes Muchachos ¿Sabes qué? Vamos a poner El equipo Como ha venido De fábrica Ahora sí Lo necesitamos Ahora sí Porque quiero borrar Como dijo su compañero Brandon Todo lo que había Guardado Vamos a sacar Todo Vamos a botar Todo Vamos a dejarlo New Juacilito Pues ¿Qué hacemos? Juacilito Lo único Que tenemos Que hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar El jumper Lo quitamos Del 1 y 2 Y lo vamos a poner ¿Dónde? En el 2 Y el 3 Nada más Pero antes De hacer esto ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos Gastón? ¿Qué hacemos Antes de conectar El jumper En los puntos 2 y 3? ¿Qué hacemos Gastón? ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer Antes de llegar De hacer este procedimiento? Que es lo primero Que tenemos que hacer Antes de poner El jumper En el punto 2 y 3 Les comento Que el punto 2 y 3 Si ustedes hacen El jumper En el 2 y 3 Ya están acudiendo Al modo de Fábrica A ver Gastón ¿Qué tenemos que hacer Primerito Antes de poner Antes de cambiar Un jumper De un lado A otro A ver Paso la pregunta Paso la pregunta A Eduardo A ver Eduardo ¿Qué opinas tú? ¿Cuál era la pregunta Profesor? Disculpa La pregunta es ¿Qué se debe De hacer Antes de hacer El cambio De un jumper? Porque primeramente El jumper Ha estado En los pines 1 y 2 Ahora lo voy a pasar Al pin 2 y 3 Porque quiero ponerlo A modo de fábrica ¿Qué debo hacer Antes de eso? Hay que Apagarlo Muy bien Eduardo Recuerden Antes de hacer El cambio A modo de fábrica Y mover Los jumpers Lo primero Que tenemos Que realizar Es el apagado Del equipo En el caso Mío Lo voy a apagar Desconecto El enchufe Ya desconecté El enchufe Ahora Este cambio De jumper Tenemos que realizarlo Manualmente Tenemos que pasar Porque La máquina Estaba con el jumper Puesto en el 1 y 2 Que es el modo normal Tenemos que pasarlo A los pines 2 y 3 Ese modo Se llama Modo de Fábrica Entonces ¿Qué vamos a hacer? Fácil pues Me acerco Y Como ya apagué el equipo Me voy a acercar Y voy a pasar El jumper Del pin 1 Al 2 Donde estaba Lo voy a poner En el pin 2 y 3 Ya lo coloqué Ya lo cambié Rapidísimo Ahora Una vez que he hecho eso A ver Este Gastón ¿Qué se hace Después de cambiar el jumper? Ya lo cambié ¿Qué hago? A ver César ¿Qué hago? Ya cambié A ver Paso la pregunta A César ¿Qué tengo que hacer? Ya puse el jumper En la posición De los pines 2 y 3 Que corresponden Al modo de fábrica ¿Qué debo de hacer ahora? El centen en el equipo Muy bien Perfecto César Entonces voy a encender Ya lo encendí de inmediato Lo estoy encendiendo Listo Ya se encendió Una vez que el equipo Se haya encendido Completamente Lo único que tengo que hacer es Ya En este instante En este momento Ya la configuración Va a tener Lugar Ya se hizo Ya la configuración Ya se hizo Lo que es el reseteo ¿No? Muy bien Ya hemos reseteado El equipo Entonces Ya está reseteado Ahora ¿Qué nos queda hacer? Fácil pues Tenemos que apagar de nuevo Y volverlo a su lugar De Origen Entonces Solamente quito Ya quité Nuevamente Ya quité Nuevamente El enchufe Y el jumper Lo vuelvo a su posición original Nuevamente Otra vez Al pin Uno Y dos Y vuelvo a encender Lo vuelvo a encender El equipo Entonces Listo Ya está Todo terminado Vamos a probar Si es verdad Voy a Este Poner el modo Voy a ponerme En el modo De Este Interiores Me ha dado un susto en vivo Disculpe un momento Voy a salirme del trauma Voy a acercarle un ratito A conectar bien esto Un momentito No se ha reseteado Como debe ser el equipo Voy a volver Otra vez A reseteo No debería haber mandado Ni un mensaje de alarma Un momentito Otra vez Tenemos que resetear Un momento Vamos a resetear de nuevo A ver Un momentito Por favor Hay una conexión Que no está Bien puesta A ver Acá tenemos una resistencia Por ejemplo Acá van a Ah Aquí está La resistencia suelta Pues Un momentito Vamos a Lo que ha pasado Es que acá tenemos Las conexiones De las De los equipos De los sensores Magnéticos Que habíamos trabajado El día lunes Que estaban desconectadas Todas Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Las resistencias Que van A esos conectores Deben estar pues En serie Ya sabemos Cómo se ponen ¿No es cierto? Entonces Vamos a colocarlas En serie Primeramente Para que no Produzca una falsa Alarma Un momento Nada más Un segundito Listo Ya están en serie Y de todas Y de todas Nuevamente Ahora Vamos a ver Y de todas Nueves Y de todas Otra vez Un momento Un momento Que se le dice Un poquito Ahora sí Perfecto Ahora sí Está en el modo Este Ahora sí Vamos A ponerlo En Reses Ya quiero Resetearlo otra vez Vamos a salir De Está Hace un momento Habíamos entrado En el modo Stay Voy a salir Del modo Stay Vamos a desarmar En equipo Listo Ya salimos De todo el modo Ya está Ya está trabajando Se ha puesto Nuevamente El modo El usuario De fábrica El usuario Número 0 Ha vuelto A su código 0808 Entonces Voy a apagar El equipo Un momento Para poner El jumper En el sitio Otra vez Saco el jumper Lo pongo En su lugar Muy bien Muy bien Muy bien Voy a entrar De nuevo Programación Que la clave Normal A ver Muy bien Bien Entonces Luego de haber colocado Ya el equipo Tenemos la zona 1 A ver Como pueden observar Ustedes ahí Tenemos que hacer Funcionar Ese pier ¿No cierto? Pero Como lo hemos colocado En la zona 1 Y da la casualidad De que la zona 1 Como ustedes ven En el indicador La zona 1 Está en el modo De bypass Yo preguntaría A ver Por favor A su compañero José Y José Y Emilio Que por favor Me quiten Ese estado De Bypass Para la zona 1 Si pueden Tan amable A ver José José Emilio Vamos a quitar La zona de Bypass Por favor Así con brevedad Como no terminamos Para probar el PIR ¿Cómo le quitamos La zona El 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 Modo De Standby Ya Entramos al modo De Programación Por favor Muy bien Ingresa programación Ya estamos en programación Ya está parpallando La luz Ya Por supuesto Ya lo he hecho Ya estamos adentro Ya 66 66 66 01 18 Muy bien Buen trabajo Genial Acá veo que la luz Muchas gracias José Veo que la luz Número 3 Está sin parpadear La luz Está Está desbypaseada Por favor Este Eduardo ¿Podrías por favor Volverlo a poner en bypass La zona número 3 Por favor Ya estoy en modo de programación ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Ya? Sí, la 3 Es correcto Ya 65 0 3 10 Muy bien, genial Ya lo tenemos listo entonces Está perfecto En teoría Debería de funcionar Yo veo que la luz del PIR está encendiendo Voy a apuntar A otro lugar A ver Ligeramente voy a girar El PIR para que su ángulo Estoy girando el PIR Estoy girando el PIR Para que su ángulo No me detecte al momento de No me detecte al momento de moverme Ahí está el PIR Lo estoy apuntando al techo Bien Entonces una vez esto Vamos a ponerle tiempo de salida Por favor Mi estimado César Le puedes establecer 5 segundos De tiempo de retorno de salida Por favor Establece el PIR A ver Este Ya estamos dentro De salida o dentro? De salida Hace esa por favor De salida 30 30 Muy bien 30 005 Inicio Entonces 5 segundos Se arma 5 segundos Y se arma Me va a dar 5 segundos Para salir Ahora para entrar Yo tengo que Quiero tener tiempo Para desarmar el sistema Usando la El teclado Muchas gracias César A ver este Alejandro por favor Nos puede por favor Dar un tiempo De retorno De entrada De 20 segundos Por favor Profe 31 31 Más 0 20 Muy bien, muchas gracias Alejandro Ahora, luego de hacer este trabajo También voy a querer trabajar con este sensor Con este control remoto A ver por favor Gastón ¿Podrías por favor configurar este control remoto por favor? Y pasamos a hacer la prueba de inmediato ¿Cuál es el comando para usar esto? Hola Gastón ¿Con qué código entramos para configurar este sensor? Este, este llavero ¿Se acuerdan? Era con 61, 62, 63 o 64 A ver Gastón ¿Con qué número? 63 Muy bien, 63 Pongo 63 en donde, ahí está ¿Qué más? Ya pude 63, ¿qué más? Ya coloqué el código 61 0, 1 Muy bien 0, 1 ¿Qué más? Asterisco Asterisco No suena a nada Algo estuvo mal ¿Otra vez? No, era este, Michi A ver, otra vez Ya 64 ¿Cuánto? 63 01 Michi, ¿no? Sí Error Me dice error ¿Qué pasó? ¿Por qué hay error? A ver A ver Gastón Por favor, estimado Gastón A ver Vamos a configurar Oriéntale, por favor Tu compañero Brando acaba de hacer la orden Pero ha habido un pequeño detalle, me parece A ver, ¿cuál sería? A ver, corrija, por favor Gastón ¿Está en línea Gastón? Disculpen, me parece Sí está Gastón Gastoncito A ver, Gastón 63 Primero ¿Verdad? Primero 63 A ver, paso la pregunta Gastón me parece que no está ahorita Paso la pregunta para Alejandro Disculpa, doctor Sí, está abajo, señor ¿Puedo? Hola, hola, Gastón ¿Cómo estás? Disculpa Acá Para activar este control remoto Primero Primero Como en el 63 ¿Verdad? ¿Es cierto o no? O 61 A ver A ver ¿Quién se recordó la sintaxis para registrar este llavero? Es una sintaxis simple, ahorita lo van a saber ustedes A ver Para colocarla es con 63 Sí o sí A ver Paso la pregunta Para su compañero Alejandro Mentre tanto Anda viendo tus notas por favor, Gastón Alejandro A ver ¿Cómo se coloca esto? A ver 63 más A ver A ver, Gastón 63 más Más 1 Más 1 Más 1 Muy bien Listo Ahora, ¿qué tengo que hacer? Presionar Dos veces el botón Uno Y otra vez Muy bien Listo Ya está trabajando Muchas gracias, Gastón Genial, buen trabajo Ahora Me retiro de programación Ahora, miren Voy a Me voy a retirar Voy a armar Para armar ¿Cómo se hace para armar este Mi estimado César? ¿Cómo armo este equipo? ¿Qué presiono? ¿Qué presiono? Voy a armarlo Muy bien Lo armo del llavero Perfecto Ajá Listo Presiona el botón De armado del llavero Genial Ahí está Dos Tres Cuatro Cinco A ver Vamos a ver Si el PIR detecta Si está bien configurado Me voy a acercar al PIR Me va a detectar Y luego de detectar Va a comenzar A hacer la cuenta De La cuenta de Retardo de entrada ¿Verdad? Entonces Vamos a ver ¿Será verdad? ¿O será mentira? Vamos a ver Me acerco ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué razón? El equipo ha lanzado A la buenas y a primeras Lo que es Lo que es El alarme pánico ¿Qué sucedió? ¿Qué creen que ha pasado? Debería haber mandado la cuenta De retardo de Retardo de salida Y Y Y retardo de entrada También un 20 segundos Habíamos configurado ¿Por qué razón el equipo A la primera Ha mandado la alarma Este La sirena De inmediato ¿Ha estado mal configurada Otra vez la entrada De retardo de salida? Perdón El retardo de entrada Para que sea automático ¿Qué opina Brando al respecto? Parece Armado Este Completo O por cierto Armado completo Armado completo Bien Ahí está Armado completo El retardo de salida Me está Me está Contando El retardo de salida Está Listo Dime Porque se ha armado También De hispánico ¿Perdón? Al momento De Es decir Hace armado De hispánico Y un armado De hispánico Al momento De registrar De llavero Como uno Esto Esto Armado de acá Sí Pero El llavero Lo hemos configurado Para controlar El panel ¿Querrás decir Que la zona Número uno Está configurada Como zona de sánico ¿Te refieres? Sí Ah Ya es otra cosa Miren Voy a acercarme De nuevo A ver Otra vez A ver ¿Qué pasó? Entonces Eso Va a quedar Como tema Para ver La siguiente clase ¿Por qué? Porque aquí hay un tema Que ha pasado Tipo de zona Me encantaría Puedo hacer Continuar viendo El tema Ya son 8 y 37 No sé si ustedes Están con tiempo Porque aquí es El tema ya Que ha pasado El sensor Debería trabajar Está como Normalmente Abierto Hemos conectado En paralelo Está conectado Ya el sensor A la zona El 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 jumper Está colocado Como normalmente Abierto Está todo Genial Pero el tema Es que aquí El panel Debería estar Contando El retardo De El retardo De 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 entrada Le pregunto Ustedes ¿Ustedes creen Que la zona Este de tipo Entrada Salida Entrada Activo Perimetral Pánico Según el manual Han verificado Cuál es Cuál es La configuración Que tiene Lo hemos visto Por defecto Cuál es Ya Eso sería La pregunta Ese sería El cuestionamiento Para poder desarrollar Nuestra clase En la próxima Sesión que tenemos Ya mi estimado Estudiantes Entonces Así como está Lo voy a dejar Así igualito Para que ustedes Absuelvan Esa pregunta En la programación Porque Lo que acabamos De ver No puede suceder Este equipo Debe haber lanzado Y me debe permitir El retardo De Entrada Que son los 20 segundos Que ha contado Su compañero A no ser que Se haya colocado 0 segundos Si se ha colocado 0, 0 segundos Va a sonar De inmediato Pero para eso Vamos a corroborar Antes de concluir Voy a Para que ustedes No se queden Con la duda A ver César Mándame por favor Hacer el retardo De entrada Y ponle 20 segundos Y con eso Acabamos Para probarlo De nuevo Retardo de entrada 20 segundos Otra vez A ver Ya Listo ¿Cuánto? 31 31 ¿Listo? 16 Listo Salgo de programación Ahí está Ya salió programación Miren Para que no quede Para que no quede La duda Nuevamente Away 2 3 4 5 Ya muy bien Acá ya está armado Vamos a ver Si es que ha sido Un tema de configuración Del tiempo De retardo De entrada Va a comenzar a contar Porque eso también Puede pasar Puede pasar Que se haya puesto En la cuenta En 0, 0, 0 Y obviamente Va a detectar A la primera ¿No? No te va a dar tiempo De ingresar Desactivar la alarma Vamos a ver No es eso Así que El tiempo De retardo De entrada Está bien hecho La cosa La otra cosa Que puede estar sucediendo Y eso vamos a Adeliguarlo Es al configurar El tipo De zona Tipo De zona Un tema Que no hemos hecho Con este tipo Todavía Tipo De zona Y lo vamos a ver En la clase Siguiente Bien Entonces Muy bien Hasta ahí Alguna pregunta Mis estimados Han hecho bien La configuración Y todo está bien hecho El único detalle Que está quedando pendiente Es Tipo de zona Tipo de zona Muy bien Mis estimados estudiantes Alguna consulta Al respecto La única consulta Con la que se van a ir El día de hoy Va a ser Con este detalle Con este tema Y me alegra mucho Que quede ese interrogante Para solucionarlo Y bien Comenzamos La siguiente clase ¿Ya? Muy bien Fuera de este tema Que acabamos De ver Existe otra consulta Con relación A sus conexiones Alejandro Brandon César José Eduardo Emilio Gastón Pero este tema No ha quedado claro Miren Este tema Ha quedado pendiente Ahora Ustedes estarán Preguntándose Que cosa es Cable Es Retardo de entrada Es Tipo de zona Que habrá pasado Eso lo vamos a ver Esta clase Que se viene El día Voy a ver Si nos toca el día viernes Si nos toca el viernes Ahí lo vamos a Observar Muy bien Mis estimados estudiantes Para mi ha sido Un gusto Teneros el día de hoy Se ha extendido Bastante Nuestro Tiempo Se va rapidísimo Cuando vemos Estos temas Yo les agradezco Bastante Su dedicación Por tomarse el tiempo Para dedicarlo Al estudio Muchas gracias Por su participación Y los invito A estar conmigo Para la próxima sesión De clases Muchas gracias Por su presencia Gracias Hasta mañana Hasta mañana Te necesitas Gracias Nos vemos Chao Eduardo Gastón Alejandro Cuídate Chao Gastón Cuídate Chao Nos vemos Mi estimado José Emilio Muchas gracias Por participar Profe Una consultita Me dijo Que más o menos Me llame Porque no se puede ver Ni cámara Ni el audio No se puede enviar De mi laptop Ya Pero Ya Una consulta Has intentado ver Facebook Has intentado ver Facebook Y hacer una videollamada Desde Facebook Y también pasa lo mismo O solamente Con el hand out No No he intentado Hacer videollamada Ahí te menciono un tema Mira Antes que cortes Si tú estás en la computadora Porque estás en tu computadora En este instante ¿Verdad? Sí Por la laptop Perfecto Mira En la laptop Esta pantalla Donde tú me estás observando Y donde aparece tu imagen También seguramente En la parte superior Arriba Hay un espacio grande En blanco Donde dice Debajo donde dice Videollamada de hand out Dice Un candado al izquierdo Y dice Hangout.google.com Y bla 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 ¿No es cierto? ¿Verdad? Al lado derecho Bien al extremo derecho Hay una pequeña cámara En esa misma línea La imagen de una cámara Lo que pasa es que También en la cámara Trate de 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 ver mi cámara También acá La cámara De algún equipo Daba Lo que se busca Ya Y Le dice Que no No da Ah Entonces falta driver Driver Claro El driver Viene a ser un pequeño programa Que se instala Algunos accesorios Para que puedan ser reconocidos Por la computadora Driver Driver Ah Porque le cuento Yo Este Un reciente De la mierda Mi equipo Ya Y se me Desintegro Todo Hasta el microsoft Office El antivirus Todo 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 Se me Ya Chista Se me 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 cuando hace la instalación de drivers se va a solucionar ese problema o en todo caso o en todo caso cuando coloques actualización de Windows va a comenzar a descargarse pero el problema cuando uno actualiza Windows es que en muchos de los casos después el Office deja de funcionar, pierdes la licencia de Arduino y todo eso, en este caso para poder trabajar con tus drivers es un procedimiento de instalación de drivers, tienes que irte a posiblemente tu camarita tiene, perdón, la camarita debe tener un programa para poder trabajar, tendrías que buscar en el internet el driver para la cámara que tienes, sería genial, en todo caso si deseas puedo darte una mano usando el TeamViewer que es un programa para control remoto, me me permites controlar tu maquina un rato y puedo chequear eso, no como que no, nada, para poderte solucionar, tienes que irme a descargarte un programa que se llama TeamViewer, acá te lo escribo, así se llama, es más te voy a mandar el enlace, dame un ratito, voy a buscar en este momento, el enlace del programa para que tu solamente lo hagas clic y lo descares, ya, permiten un momentito, a ver, 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 ahí te mando el enlace, mira, eh, 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 eh O en todo caso, te lo voy a mandar por medio del Facebook, ¿ya? Por Messenger. ¿Estás conectado a Messenger ahorita? Sí. Ya, por ahí te lo voy a mandar. Espera, déjame un segundito, voy a ingresar un rato. Voy a abrir para mandarte el enlace. Dime, dime también que te voy a mandar ahorita. A ver, ¿qué sé? ¿Dónde estás? Miren, un segundito. Y en un segundo, que se ha puesto más lenta esta máquina en este instante. No sé por qué, me parece que la red está un poco confesionada. Bien. Ya, José. Entonces, te estoy mandando ahí. Le voy a mandar en este instante un enlace. Muy bien, acá va. Ahí va. Haz clic ahí y te va a aparecer una opción donde dice, este, descargar. Ya, hago clic en este enlace. Sí, y se va a abrir una pentea y te va a decir a la izquierda un icono verde, dice descargar TeamViewer. A la izquierda dice, descargar TeamViewer a la mitad. Ajá, ya. En verde. No, no descargo. Clic, hazle clic ahí por favor. Ya, ahí está descargando. Muy bien, que se descargue y después, una vez que se descarga, le haces doble clic al archivo descargado, que va a aparecer seguramente al lado izquierdo de abajo, y va a comenzar a instalarse. Y ya, doble clic. Sí. Y va a ser diputado. Perfecto. Excelente. Dice, ¿qué desea hacer? ¿Cómo lo desea visualizar? Ajá, ¿qué desea hacer? Dice, está la mamá, ¿no? Sí, instalar nada más, claro. A ver, lo instalas, o sea, genial. ¿Hay alguna opción que dice cómo vas, cómo insertar TeamViewer a la empresa, o sea comercial? No, uso personal. Uso personal, privado. No comercial, ¿no? No comercial, correcto. Sí, correcto. Ya. ¿Tiene que permita decir que no va a estar en el futuro o sí? Sí. Sí, dice que sí. 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 Gracias. 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 de ID primeramente escríbelos, copialos y más o menos por Facebook con ID y la contraseña ¿me avisas cuando lo mandas? ¿me avisas cuando lo mandas? muy bien ¿me pides tu contraseña ahora? ¿me pides la contraseña? genial entonces en este instante voy a tener acceso a tu máquina si te dice que alguien quiere entrar lo que sea, tú le dices ya, ¿ya? por favor me estoy conectando contigo ¿no te instaste? por sistema P2P que es rapidísimo entonces listo, es a ese tu máquina, ¿verdad? si, ah, si, si muy bien, entonces voy a minimizar este, vamos a cerrar nuestra sesión de Hangouts y momentáneamente ¿te parece bien? ¿ya lo cerramos? si, yo cierro ¿ya lo cerramos? ¿ya lo cerramos? ¿ya lo cerramos? ¿ya lo cerramos? ¿ya lo cerramos, no? si, cierra, cierra tú tú nomás cierra, por favor ya, este, ya, ya cerré mi voy a cerrar mi mi trabajos en para agilizar la velocidad muy bien genial, entonces aquí está tu máquina lo tienes audio vamos a ver cómo está tu equipo puedo cerrar momentáneamente voy a cerrar todo ¿ya? a ver muy bien entonces cerramos momento y ¿ya? 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 ¿Tienes parlantes o no tienes parlantes, no?